y es que hoy un cielo completamente nublado para todos los australianos y es que quedaron a punto a nada de quedar eliminados. Muy lamentable. Bueno, por otro lado España sigue con un sol maravilloso en todo su esplendor porque colocó al líder del grupo OBEA, España por supuesto después de la derrota a Irán por un gol a cero con gol de Diego Costa, un gol de rebote de Ramberté, papá de tres bandas y adentro. Y bueno, también una tormenta para Argentina, error del portero Willy Caballero que al intentar sacar el balón le da un pase al equipo de Croacia y ¿qué creen? Pues cayó el primer gol y la derrota fue para Argentina. Exactamente, ahí está, se ve que va a haber tormenta, pero se ve que al fondo puede haber sol, puede limpiarse el clima dependiendo del último partido. Hasta aquí el clima mundialista, ahora vamos con Gali.